Hola, yo soy Héctor Gonzalo, vengo de New York y les quiero comentar la tremenda euforia que hemos vivido aquí en estos tres días de Gano Life, GLU, Gano Life University. Les aseguro que ustedes no pueden dejar de venir acá, es lo mejor que les puede pasar en su vida. Héctor Gonzalo, New York.